El 11 de mayo nos espera una fiesta y un concierto como no hice en mi vida, como no me subí a un escenario en mi vida va a ser aquí, con un montaje, con un equipo espectacular. Es el arranque casi de la gira, es el reencuentro en Madrid después de muchos años, así que mientras están preparando el nuevo escenario y las nuevas luces, el nuevo sonido de lo que va a ser viaje de vida y vuelta, os invito a que llenemos el Wizz Incidentes del 11 de mayo porque se va a liar mucho.